Quiero ser tu canción desde el principio al fin Que me rozan tus labios y ser tu jazmí Ser el jabón que te suaviza, el polvo que te baña La cola te desliza por tu piel mojada Quiero ser tu almohada, tu edredo, deseo, deseo, las sueñas y verte Yo quiero ser el sonido en tu cama, despertarte poco a poco y hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, buena vida, ser de todo en tu vida Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerte este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerte este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Y lo que me quieras dar, quiero que me lo ves Yo quiero ser un hombre, entregar a una mujer y más allá de ese cariño En siempre ganas, me mando tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida, mi bebida, mi trago predilento Como el pebo de los nubes, no tengo la vida De mañana, tarde o noche, no hago mi dieta Y este amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa y perfume de mi vida Será todo en tu vida Quiero quedarte conmigo por aquí, muchachos Como dice Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerte este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerte este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Y todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerte este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre suavecito que sabe querer, como dice Todo hombre que sabe querer, como dice Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerte este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer, como dice Todo hombre que sabe querer, como dice Y todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerte este amor, lo que come, que bebe, que das, que recibe Y todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacerte este amor, lo que come, que bebe, que das, que recibe Eso, muchísimas gracias